Las principales calles de la ciudad de Machala serán el escenario que recorrerán en un pregón los estudiantes, personal docente, administrativo y exalumnos del Colegio 9 de Octubre, para dar así el inicio a las actividades por el festejo en la que se dará una velada artística. Tenemos programado a las once y media la sesión solemne, en donde tenemos los invitados especiales a todos los medios de comunicación también, igual les hago la atención cordial a ustedes desde ya, también están las autoridades educativas y también todas las autoridades seccionales de aquí de la ciudad y de la provincia. Cabe indicar que la planificación de este año se ha visto afectada, pues no existe presupuesto, se conoce que los miembros del Consejo Estudiantil tienen previsto realizar ciertos actos conmemorativos, además habló de los cambios que se han realizado en la institución. Tenemos algunos cambios realmente que se hicieron este año, por ejemplo, si hablamos de entre los proyectos, hubo el proyecto de volver a mejorar el proceso académico curricular en el sentido de que todo el bachillerato, por ejemplo, trabaje solo en la jornada matutina y toda la básica en la jornada vespertina. El segundo proyecto fue, con el Ministerio de Educación, avalizar la apertura a 600 estudiantes de la básica flexible y el bachillerato intensivo, que le estamos dando también la educación aquí dentro del establecimiento. Es el proyecto ABC y lo que es la oferta extraordinaria. Es decir, ya nosotros no solo tenemos el proyecto de la matutina y la vespertina, tenemos aparte de la nocturna, que tenemos dos cursos que ya están por terminar el proceso ordinario, tenemos 600 estudiantes con cerca de 19 estudiantes. Ese es el segundo proyecto que se implementó. A decir de la principal autoridad del plantel, no serán muchos los actos que se hagan para festejar al emblemático colegio por tema de presupuesto. Sin duda, los tiempos de austeridad que vio el país replican todos los sectores. Marta Contento, Noticiero TV Oro.